Hey yo, this is Clutch Music, Diego Castro Y mi Ducati hace brum, 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 brum Mi baúl hace brum, 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 brum Mi bocina hace brum, 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 brum Y mi rifle cuando saco y aprieto hace Brum, 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 brum Mi gatita hace brum, 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 brum Cuando cantela hace brum, 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 brum Y en la disco que informe el rebuleo la hace Brum, 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 brum Mi baúl hace brum, 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 brum Mi bocina hace brum, 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 brum Y mi rifle cuando saco y aprieto hace Brum, 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 brum Vengo amenazando como North Korea Tengo un par de cohetes corriendo en la brea Cabrón, mi rifle muere, ya no se pelea Y te borran la cara de con quien tú quieras Te pico la mitad como una corchea Yo fumo de una hierba que a ti te noquea ¿Alguien visto ropa fresh de marca europea? De esa que tú no tienes que tú piratea Y me llama tu gatti y le meto La paseo por todo el gueto Ando al mao y le encantan los retos Ya todos saben que soy quien le meto Este perreo está cabrón como pa' derretirte Vamos pa' lo oscuro que quiero partirte Que te quiero chupar mientras tú te despistes Y no me voy a quitarla aunque ya te viniste Tiene el maón apretado y las tetas Y me culea como una escopeta Está hecha ya casi completa No cabe en mi moto Y mi Dugati hace Mi rifle cuando saco y aprieto Hacen brum, 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 brum Piden sao, cozao, cole, meto Yo no bajo si per me gano el respeto En la calle me amenazan pero yo lo reto Que me convierto en el guasón como Yare Leto Que siga el perreo, mueve el esqueleto Muchos güeyeteos rompan el concreto Ando rompiendo discoteca como lo hacía esto Y el que cruce la raya hoy huele a muerto Y el que no grite lo tiene en el culo Un fantameo y te vas de seguro La temo lo que yo soy su verdugo Evita tu roto Y mi Ducati hace Brum, 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 brum Mi baúl hace Brum, 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 brum Mis bocinas hacen Brum, 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 brum Y mi rifle cuando saco y aprieto hacen Brum, 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 brum Mis gatitas hacen Brum, 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 brum Cuando canta la hacen Brum, 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 brum Y el lático que informe el rebuleo la hacen Brum, 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 brum Mi baúl hace rom, 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 rom Mi bocina hace rom, 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 rom Y mi rifle cuando saco y aprieto hace rom, rom, rom Hey yo, ladies and gentlemen, welcome to the game This is Clutch Music, Diego Castro, Ellis Que sientan el Clutch, muy certero Vibras, vibras, vibras Rom, 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 rom